¡Ah! Si voy a ser uno, a ser el otro, un gusto sin ser una, va a ser un color que va a ser un guío. No va a ser un guío, un guío de besos, trae el huevo y la pared de mi color, la pared de mi amor, ¡eh! Y con la patrulla, ¡ah! va a ser un guío de beso, la pared de mi amor, ¡Vocito rosa y arrastre! la pared que va a ser un guío, Haz! ¡Ah! koquitos rosa y arrastre, Esposo rosa y arrastre, esHmmŽ y listo para mi racism. ¡Ah! ¡Ya! Gracias por ver el video.